Ucrania le respondió a la OTAN que de ninguna manera cederá territorios en Ucrania estaban bastante molestos y la obligaron a la OTAN, fíjense que el gobierno de Zelensky obligó a la OTAN a desdecirse de esta propuesta de entregar territorios a Rusia a cambio de la posibilidad de entrar a la OTAN, lo cual desde luego ya la entrada a la OTAN solo se podría hacer con el final de la guerra, es decir, que estaríamos ante el panorama de se acaba la guerra, entregas territorios a Rusia, formas parte de la OTAN y prometemos protegerte el resto de la historia ya con un conflicto militar Rusia-OTAN si se llegara a dar otra invasión, etc. Pero no se pudo, por cierto que han revelado imágenes de un video que muestra al drone ucraniano atacando el puente de Crimea, como lo hicieron y bueno, tenían incluso hasta los servicios de inteligencia ucranianos acceso a las cámaras de seguridad del puente, así es como. Hola amigas y amigos, que gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, fíjense que han salido estos videos de video, incluso de las cámaras de seguridad, CNN estaba publicando este video que confirma que Ucrania si tuvo que ver con lo del puente de Crimea, ya lo sabíamos, esto el jefe del servicio de seguridad de Ucrania, Basil Maliuz, admitió que Kiev estuvo detrás de los atentados contra el puente de Crimea el 8 de octubre del 22 y el 17 de julio del 2023, esa entidad le entregó a la cadena de televisión estadounidense CNN un video que prueba la implicación en el ataque, y bueno, CNN ha decidido publicarlo, este video que le han entregado con un drone experimental, también proporcionaron dos videos en los que se ve el momento en el que el drone ataca la sección de carretera del puente, y cinco más tarde otro ataque contra la sección ferroviaria desde la dirección opuesta, el reportaje de CNN utilizó el material de las cámaras del puente, pero la cadena no explicó cómo llegó a manos del servicio, lo cierto es que bueno, se lo dieron los del servicio de seguridad ucraniano, que ojo con esto, esto es lo más, ya se sabía todo esto del puente, de que habían sido los ucranianos, etcétera, pero que tuvieran las imágenes de las cámaras de seguridad del puente de Crimea, que se supone es algo que Rusia debe tener sensiblemente, es lo que ha llamado la atención en todas las redes, en todos los canales, incluido Telegram, ojo con este asunto, ese es el video, y este es uno de los videos, no son todos, pero aquí hay una parte del video, aquí se puede ver completamente todo lo que hizo Ucrania, la fuente es el servicio de seguridad ucrania, ahí va el drone, es el del lado derecho, estas son imágenes del drone cuando va a impactar sobre una de las bases del puente, y aquí ya se alcanza a ver, usted lo aprecia, estas son imágenes de las cámaras de seguridad del puente, eso aparentemente, en la que ya se ve del lado izquierdo, usted lo va a ver sobre esta refranja negra que es el mar, llegará el drone, ahí están, en esa parte donde está el mouse, ahí, allá, llegó el drone, experimental, con la consecuente explosión, los servicios de seguridad ucrania, este es el 17 de julio, y bueno, ahí está lo que ocurrió, en aquel momento, lo vimos todos, cuando cayó, y ahí está, pues eso es lo que está difundiendo Ucrania, como un trofeo, de lo que han logrado, precisamente por esto, es que ellos rechazan la propuesta de la OTAN, para ceder territorio a Rusia, a cambio de entrar en la alianza, el portavoz, del ministerio de relaciones exteriores, de Dimitri Kuleva, señaló que esas declaraciones, además de desafortunadas, las declaraciones que dio, el jefe de gabinete, de Jens Stoltenberg, la víspera, que lo comentamos, dijo que, además de desafortunadas, son una estupidez, porque Ucrania no plantea, un plan de paz, en esas condiciones, inmediatamente después, la propia OTAN, ha tenido que emitir, un comunicado, en el que dice, que su posición, no ha cambiado, su apoyo, a Ucrania, es sin fisuras, y se mantendrá, en el tiempo, tanto como haga, falta, decía, la propia OTAN, emitiendo un comunicado, para desmentir, a Stein Jensen, que es el jefe, de gabinete, de Jens Stoltenberg, que en Noruega, en unas jornadas, de discusión, en un foro, declaró, creo que una solución, podría ser, que Ucrania, cediera territorio, y obtuviera cambio, la posibilidad, de entrar en la OTAN, no digo que deba ser, digo que puede ser, una posibilidad, y bueno, tan solo esbozar, esa posibilidad, podría acabar, costándole hasta el puesto, eh, luego, el jefe de defensa, británico, Ben Wallace, recuerdan ustedes, que habló mal de Zelensky, y Zelensky, corrió a quejarse, y, gracias Ben Wallace, por participar, le dijo malagradecido, y ahora imagínense, que este, jefe de gabinete, de Stoltenberg, dice, ya sé de los territorios, para que entre Salotán, y se acabe este asunto, así que bueno, esperemos, que por ahí, le den un jaloncito, de orejas, gracias por estar, en este canal, por ver estos videos, hola amigas y amigos, gracias por estar, en el canal, este es un mensaje, que ponemos al final, de los videos, para agradecerles, que están aquí, que los ven, que nos acompañan, casi todos los días, cuando podemos, y logramos estar también, aquí siempre, les presentaremos, comentarios, opiniones, de lo que está, ocurriendo alrededor del mundo, este mensaje, lo emitimos, porque, queremos, que ustedes, nos ayuden, la forma de ayudarnos, es, sencilla, primero, es viendo los videos, eso es lo fundamental, dándole click, al video, cuando la plataforma, se los envíe, si no, porque suele ocurrir, que a veces, no lo envía, pueden ir ustedes, a la página de inicio, del canal, a diario, se lo sugerimos, quizá al final del día, para ver, cuál es el contenido, que hemos estado subiendo, y así, nos ayudan, enormemente, también, hay otras formas, el famoso, like, la manita arriba, que le indica, a la plataforma, que el video, les está gustando, y quizá, una forma, mucho más personal, que es la de compartir, el video, ustedes, a través de sus redes, haciéndonos, ampliar el alcance, del canal, gracias, por esto, esta es la forma, en la que ustedes, nos ayudan, a diario, a continuar aquí, hay ciertos vetos, de bolsillo, que yo le llamo, de la plataforma, a los canales, los va administrando, por decirlo así, a nosotros, nos ha tocado, ahora, que un canal, le reducen, el alcance, la visibilidad, y otros, lo dejan bien, y al siguiente mes, cambian los papeles, o a veces los dos, o a veces ninguno, entonces, ahí hay que ir sorteando, lo importante, es estar aquí, y estar con ustedes, gracias, seguimos, y estar con ustedes,